Muy bien, Raúl Escudero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Muy bien, contento, lo veíamos preparándose para los 30 años de la Asociación Mutual. Sí, estamos con mucha expectativa, con mucha adrenalina, porque estamos con esto de los 30 años, todos los años son importantes, pero bueno... El número redondo es como que es distinto, ¿no? Y además, con toda esta situación económica, social y demás, con muchas dificultades, pero poniendo lo que siempre hemos puesto, mucha energía, mucha voluntad, mucho criterio, y hay algo que tiene el patrimonio de AMEN, que no es un tema económico, que es muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, cientos y cientos de horas de trabajo y conductas, conductas, que a veces no se pueden reemplazar con lo económico específicamente. Exactamente, y hay que destacar el caso de la Mutual, el Mutualismo bien entendido significa para los socios, evidentemente, una ayuda muy importante, y de alguna manera hace 30 años, cuando nacía la Mutual, había una crisis, y la Mutual nació en plena crisis, recuerdo con... Vos fuiste testigo. Vos fuiste testigo, y bueno, cumplimos 30 años y la crisis sigue estando, por supuesto, nosotros desde otro lugar, desde otro lugar, y prestando otro tipo de servicios. Vos fijate lo importante, lo importante que pasó a ser. Aquel pequeño proyectito, aquel pequeño grupo de voluntades que ante la necesidad empezó repartiendo pan en las distintas dependencias de la municipalidad, hoy se ha convertido en una institución que tal vez nosotros, que estamos en el microclima y que estamos detrás de cada una de las tareas, no le damos la importancia y la valoración, y esto tiene que ver con todos los que trabajan en la Mutual y con los socios municipales que son los que hacen posible esto. Tienen que saber que la Mutual de Empleados Municipales hoy le garantiza, le garantiza el acceso al medicamento, a todos, a todos los que están en condiciones de acceder al medicamento en la Mutual, pero fundamentalmente, fundamentalmente a los jubilados. Fundamentalmente a los jubilados, aquellos que el Estado y de distintos gobiernos, y de distintos gobiernos, porque este es un tema que si querés después lo podemos tocar. Hoy, PAMI, con un criterio muy especial, le pone un valor a los medicamentos cuando en realidad valen otros, y la Mutual de Empleados Municipales, la Mutual de Empleados Municipales es la que le garantiza que no importa el valor del medicamento, no importa si la cobertura es al 100%, lo que sí le garantiza a la Mutual es que le va a entregar el medicamento. Entonces, la importancia, Rodolfo, 24 o 25 mil cápitas de PAMI hoy hay en Tandil. Correcto. Hoy nosotros garantizamos ese servicio. Por eso resalto la importancia de... Julio no se dio cuenta que no se acordó que venía. La importancia de la Mutual. Bien, perfecto. Y el crecimiento que ha ido teniendo, realmente muy importante, no solamente en lo que son los servicios directos hacia los afiliados, sino a la comunidad en general, e incluso, bueno, hay que destacar lo que es el Instituto de Formación, que evidentemente en este momento está atravesando una etapa de mucho desarrollo, ¿no? Y formando profesionales. Llevamos 8 promociones de enfermeros profesionales. Lo que apareció como una inquietud de muchos empleados, fundamentalmente los que trabajan en el hospital, que decía, Raúl, tenemos que traer la carrera de enfermería y demás. Y siempre estaba ahí, y siempre estaba ahí, y siempre asistiendo a otras ciudades para hacer algún curso, alguna capacitación. Y hasta que un día dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Y bueno, vos fijate, 8 promociones de enfermeros profesionales llevamos formados ya. Con un edificio moderno que le brinda las comodidades para que puedan estudiar. Y con una situación difícil, porque no es gratuito, nosotros no somos el Estado. Correcto. Y paralelamente, justamente lo que, además de formar profesionales, lo que han hecho es, de alguna manera, diversificar, digamos, que no sea saturar con una profesión, sino también generar otras opciones que tengan una salida laboral muy importante, ¿no? No, vos fijate que, mirá, nosotros, la principal carrera es la Tecnicatura en Enfermería, pero también Radiología, la Tecnicatura Superior en Radiología, en Instrumentación Quirúrgica, que son las carreras que más alumnos han egresado, que más alumnos han egresado. Pero también, laboratorio, Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínico, que también va a estar a disposición, por lo menos, si se cubre determinada cantidad de matrícula a partir del año que viene. Y después, una nueva Tecnicatura, que es con especialidad en Cardiología. Con especialidad en Cardiología. Y después, cursos de un año, con Enfermería en Cuidados Críticos, que dura un año, y Enfermería en Neonatología, que dura un año. Son cursos superiores, cursos de especialización. Cursos superiores, cursos de especialización. Así que, bueno, siempre con la expectativa de seguir ampliando. Cada vez se hace más difícil poder mandar a estudiar a los hijos afuera. Y bueno, nosotros nos hemos convertido en una opción para Tandil, pero también para la zona. Justamente eso le voy a preguntar, digamos, ¿de dónde proceden los estudiantes que forman parte del Instituto AMEN? Bueno, gran porcentaje de Tandil, mayor porcentaje de Tandil. Pero también tenemos alumnos de Rauch, de Ayacucho, de Azul, Olavarría, de Juárez, de otras pequeñas, San Manuel... Sí, sí, las localidades rurales también. Y después, otras pequeñas localidades que están circundantes a Juárez, Azul, la Madrid, todas esas pequeñas ciudades, también tenemos alumnos. Muchos de Rauch, que también les queda, digamos, es lo más inmediato, ¿no? Pero fundamentalmente, obviamente, los de Tandil. ¿Quiénes lo acompañan en el equipo de trabajo? Uy, tenemos un gran equipo. Somos muchos. Aparte de contar que con el acompañamiento y el asesoramiento de Néstor AUSA, la directora Valeria Bonavetti, nuestro secretario Maximiliano Ríos, nuestro profesor de Educación Física, después está Silvina, Carlitos, y bueno, todo un gran equipo. Y, muy importante, muy importante, es el cuerpo de profesores que integran el Instituto AMEN. No está bien que lo diga yo, pero me enorgullece decir que la calidad educativa del Instituto AMEN es de excelente, excelente nivel. Son todos profesionales destacados. Todos profesionales destacados, tienen muchos años de experiencia en la docencia, tienen años de experiencia en sus lugares de trabajo, teniendo en cuenta la práctica y la teoría todos los días, y eso es un valor agregado que no muchas veces se puede reemplazar. Bien. Estamos conversando con Raúl Escudero, el titular de la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil, repasando un poco la realidad de hoy de la Mutual, también lo que se ha hecho y algunas cosas que se están proyectando. Algo que se ha hecho, un antecedente más que importante que tiene, es el tema viviendas. El tema viviendas. Y también están trabajando en más viviendas. Cuando éramos un pequeño granito de arena, en 14 meses, ahora que hablamos tanto de viviendas, porque en aquella época no era que no había necesidades de viviendas, solamente que no estaba tan instalado el tema de la discusión de la vivienda, la generación de tierra y demás. Nosotros en 14 meses entregamos 60 viviendas, en un convenio con el Instituto de la Vivienda. Y realmente la estructura administrativa, económica y demás de la Mutual, era... Era muy chiquita. Era inexistente. Correcto. Era inexistente. Bueno, 60 viviendas, otro barrio de 60 viviendas cerca. Y a la vez le dieron un fomento, un impulso muy importante a toda esa zona, que hoy está absolutamente integrada a la ciudad de Tandil, pero cuando ustedes llegaron era con visión de futuro. Cuando llegamos nosotros tenemos fotos que eran unos eucalitos grandes, unos eucalitos grandes y caballos andaban. Y caballos andaban. Esas fotos que estamos viendo ahí, esas imágenes, son de, ¿cómo te podría decir? De nuestro regalito de 30 años. Ese proyecto de viviendas está frente al Procrear, Quintana y Buenos Aires, son 29 lotes, con un proyecto de viviendas totalmente distinto, moderno, un poco orientado para conservar el esquema del Procrear, que para mí es uno de los mejores barrios que tiene Tandil. Así que tenemos dos arquitectas que están, que entendieron cuál era lo que queríamos nosotros. ¿Y en qué estado se encuentra el proyecto? Eso está totalmente terminado, agua, cloaca, gas, cordón cuneta. Bien, los servicios todos. Eso es lo más importante. En este momento estamos llamando por teléfono, golpeando puertas para que la municipalidad nos saque el visado del proyecto, presentarlo en Geodesia. Y el otro día publicamos esto en las redes y realmente creo que en una hora y media, dos horas, tuvimos cerca de 150 consultas, mensajes y demás. Bueno, a toda esa gente le digo que nosotros estamos empezando a construir con recursos propios. Hoy el metro cuadrado de la construcción es medio difícil, es casi imposible sacar un valor. Y bueno, con la esperanza y la expectativa puesta, como todo el mundo, como todos los argentinos, más allá de cualquier signo político, que en diciembre podamos tener un recambio de gobierno y los argentinos podamos volver a tener esperanza, podamos volver a pensar que pueden existir líneas de créditos razonables y no como las que se dieron del UBA, que realmente lo que en principio parecía una cosa razonable, la posibilidad de acceder a una vivienda, hoy a muchos de esos se ha transformado en un trastorno importante. Entonces, cuando existe alguna línea de crédito, se puede hacer un convenio con alguna institución financiera o con el Instituto de la Vivienda, obviamente lo vamos a dar a conocer. Mientras tanto, nosotros vamos a ir construyendo con recursos propios y bueno, el ritmo no va a ser el mismo. ¿El paso del visado en qué estado se encuentra? Nuestros profesionales han presentado todas las correcciones que le han solicitado de la municipalidad, así que bueno, no sé, hay poca construcción, pero no sé si hay mucho trabajo en obras públicas, en el área donde corresponde el visado de los proyectos que se viene demorando. ¿Se viene demorando? ¿Hace mucho que está por ahí? Y hace un tiempito, sí, hace un tiempito. Así que bueno, esperemos que pronto salga y podamos seguir acelerando el proyecto. Bien, ¿qué va a pasar el 12 de octubre? Bueno, el 12 de octubre es una fecha muy, muy importante. Fijate qué coincidencia, Rodolfo. La Mutual de Empleados Municipales entregó los primeros carnet el 1 de octubre, detrás de las columnas de la municipalidad, porque quien era intendente en ese momento se oponía a que Raúl Escudero pusiera en funcionamiento la Mutual, pero Raúl Escudero es medio cabezón y la necesidad de la gente lo llevó a que siguiéramos adelante con el proyecto. El 1 de octubre entregamos 205 carnés a escondidas y el 12 de octubre, el 12 de octubre el intendente se va de viaje y Miguel Daúd, que era el secretario de gobierno, nos prestó el despacho del intendente para que hiciéramos la asamblea constitutiva de lo que es hoy la Mutual de Empleados Municipales de Tandil, porque ese día vinieron dos personas que estaban en la Torre 12, en La Plata, en el área de acción social y nos ayudaron a constituir la Mutual de Empleados Municipales. Y qué casualidad que a los 30 años, justo 12 de octubre, vamos a estar festejando nuestro aniversario. Y este 90 aniversario, para hacer un reconto, es decir... Treigésimo, 30. Treigésimo aniversario, con lo que vos decías, nos encuentra consolidados, con tres bocas de expendio de las farmacias, que cumplen un rol social importante y que por más que nos sigan mandando las inspecciones del Ministerio de Salud, nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir brindando los servicios que brindamos porque es nuestro compromiso. Nosotros no nos despertamos a la mañana con el signo pesos en la cabeza, nos despertamos a la mañana pensando en cómo mantenemos y cómo mejoramos a pesar de la crisis los servicios que le brindamos a la gente. Entonces, me parece que es un buen motivo para festejar con los socios el esfuerzo, el acompañamiento, el sacrificio. ¿Dónde va a ser el festejo? En la Cámara Empresaria, va a haber sorteo de motos, de televisores, algún viaje de alguna semanita a Córdoba, algún otro lado. Así que una fiesta a otro lado. Y sí, es motivo para festejar. A pesar de la crisis, un buen motivo. Raúl Escudero, se queda un ratito más, hacemos la pausa. Muy bien, continuamos con Raúl Escudero entonces, aquí el titular de AMEN, pero también dirigente del Justicialismo de la Ciudad de Tandil. Vamos a hablar un poquito de lo político y de cómo está observando todo lo que se está viviendo, bueno, en el pago chico inicialmente. Con mucha expectativa. Con la expectativa y con la esperanza de salir de esta crisis, que realmente, realmente estamos en una crisis importante, porque cuando llegamos a situaciones donde el jubilado no puede comprar sus medicamentos, porque no le alcanza, porque le limaron la cobertura que tenía. Y aquel jubilado que no tiene un familiar, que desde lo económico lo puede ayudar, estamos en una situación difícil, difícil y conmovedora, y conmovedora, porque ver a los abuelos que después de trabajar una cantidad importante de años, el Estado no le garantiza que pueda alimentarse, que pueda acceder a sus medicamentos, que pueda tener una vivienda digna, es triste. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando vemos que faltan vacunas en los hospitales, cuando vemos que hay dificultades importantes en determinados sectores de la sociedad, ya no para la vivienda, los medicamentos, sino para comer, estamos tocando fondo, estamos tocando fondo y son valores que nos marcan como sociedad. Tandil siempre se ha distinguido, se ha caracterizado. Tandil es una de las ciudades que tiene mejor ingreso per cápita a nivel país. Tandil tiene una actividad económica diferenciada con el resto de las ciudades, sin ir más lejos comparándola con las ciudades de la costa, que tienen una actividad intensa durante un periodo muy cortito y después son tierras rasadas, ¿no? Fíjate lo que pasa con Mar del Plata. Tandil es una ciudad especial, que tiene características distintas y también se vive distinto. No obstante eso, no obstante eso, hay problemas de desocupación, hay algunos focos sociales que necesitan de la asistencia, que necesitan de la asistencia del Estado, fundamentalmente en este momento. Yo digo que hay dos problemas importantes en una familia. Uno, que es la salud, que esa te afecta independientemente del nivel social y económico, es la salud. Y la otra, en la familia de un trabajador, cuando no tenés trabajo, ¿qué cosa más grave hay para una familia que estar sin trabajo? ¿Cómo resolvés la situación de alimentar a tu familia, de pagar los gastos, de pagar la luz, el alquiler? Es una situación social muy, muy difícil. Y ese es uno de los principales problemas que estamos teniendo a nivel país, pero también lo sufrimos en Tandil. La falta de trabajo es un tema de desgregación de la sociedad. ¿Desde lo local se puede hacer algo? Se puede hacer algo. No puedes dar todas las respuestas. Porque lo que pasa en la macroeconomía, desde Tandil no vamos a manejar el precio del dólar, no vamos a manejar el precio de la inflación, no vamos a manejar ese tipo de cosas. Pero lo que sí se puede hacer en estos momentos, el Estado municipal tiene que estar presente, pero también en épocas de bonanza, el Estado municipal también tiene que ponerse al frente y acompañar a los empresarios de Tandil, que son muchos buenos, inteligentes y eficientes, y lo han demostrado los empresarios que se han dedicado al rubro del turismo. Al rubro del turismo. Entonces, acompañar, ¿para qué Tandil tiene una ubicación geográfica muy especial? Tandil tiene que convertirse en un corredor productivo y el municipio tiene que acompañar, tiene que acompañar a la generación de un parque industrial amplio, con tecnología, y salir a buscar empresas que quieran radicarse en Tandil. No esperemos que solamente con la tecnología y el turismo vamos a cubrir toda la demanda laboral que hay en Tandil. Y eso sí se puede hacer. Y te lo dice alguien que lleva 30 años gestionando, golpeando puertas, haciendo pasillos, una hora, dos horas, tres horas, sentados en los bancos de los ministerios, pero hay un dicho que dice, persevera y triunfarás. Tandil ha tenido una buena administración, Tandil ha tenido mucho dinero, mucho dinero, y yo como peronista tengo otras ideas que se pueden hacer desde el municipio para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Con todo respeto, sin entrar en análisis, yo creo que esta gestión ha cumplido un ciclo, ha cumplido un ciclo, y yo tengo la esperanza, tengo la esperanza de que Tandil tenga un cambio de gobierno que tenga coincidencia con lo que seguramente va a ser el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Entonces, el justicialismo gobernando la provincia, gobernando la nación, y siendo gobierno en Tandil, con quien es hoy el candidato, Rogelio Iparraguirre, yo tengo la... ¿Hay posibilidades ciertas de eso? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque hay una necesidad, hay un agotamiento y hay una necesidad de cambio. Te digo que charlando con la gente te das cuenta que estás más allá de lo ideológico. Y me parece que esto es un grado de madurez, pensar más allá de lo ideológico, pensar como sociedad, pensar en conjunto y creer, darnos cuenta de que podemos tener un desarrollo y un crecimiento de la sociedad que nos va a beneficiar absolutamente a todos. Perfecto. Raúl Escudero, gracias por estas palabras, gracias por habernos acompañado en este desayuno. Estamos pasados con el tiempo. Muy amable. Bueno, gracias. Te veo muy bien acá, en este desarrollo solitario. En la semana que viene no tenemos por acá a Claudio. Y a los socios municipales, saben que la tarjeta es obsequio, que no tienen que pagar, así que no se pierdan este festejo de los 30 años. En la Cámara Empresaria, que es uno de los mejores salones de la provincia de Buenos Aires. Con show, con regalos, con sorteos, con sorpresas y un buen menú. Imperdible. Imperdible. Gracias, Raúl. No, gracias a vos. Raúl Escudero, entonces presidente de la Mutual de Empleados Municipales de Tandil, compartiendo con nosotros Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl.